¡Dos de joya, unión de bailas! ¡Lleva el camillero al Bruno Monseca! ¡Ahora con producciones, con su presa en Perú! ¡Siempre con Milagro Cancio Antonio! De pronto no nos separaremos, porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos, no hay razón para querernos De pronto no nos separaremos, porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos, no hay razón para querernos ¡Ay, ay, ay, amor mío! Nos prometimos querernos y nunca más separarnos De pronto no nos separaremos, porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos, no hay razón para querernos De pronto no nos separaremos, porque no nos comprendemos Tú y yo somos distintos, no hay razón para querernos Y nos vamos, volando bailas, taladera, cante económico Con Alfredo, Alfredito Ponteira Y así, bailando, canto y cusica, radio cusica Siempre, borrando baila Cuidadito, que me busques, cuando te den tu mal pago Te lo pido, con orgullo, nunca vuelvas a piscareme Cuidadito, que me busques, cuando te den tu mal pago Te lo pido, con orgullo, nunca vuelvas a piscareme ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Con una marca! ¡Con una cocha! ¡Cuál llena! ¡Bailando en San Diego! ¡Con Alfredo Concheta! ¡Bailando en San Diego! ¡Bailando en San Diego! ¡Bailando en San Diego! ¡Bailando en San Diego! ¡Bailando en San Diego!